Bien, y precisamente siguiendo con estos detalles, hace instantes también en el Congreso de la República se informó de la muerte precisamente del parlamentario Saavedra y se brindó, como es costumbre, un minuto de silencio. Vamos a recordar entonces esto que ha ocurrido hace instantes. Creo que en este momento mi colega Hitler Saavedra del partido acaba de fallecer, solamente quisiera hacer esa anotación por forción, presidente. Sí, está confirmado. Está confirmado. Bueno, les pediría que brindemos un minuto de silencio por el fallecimiento. Por favor, les pediríamos. Es una noticia que nos sorprende y entristece aquí en el Congreso de la República. El momento entonces cuando se informa precisamente de esta situación y, lógicamente, quienes estaban presentes en este grupo de trabajo se ponen de pie para respetar el minuto de silencio por la muerte entonces del parlamentario Hitler Saavedra, de la bancada de Alianza para el Progreso, quien es natural de Yurimaguas, como decimos, se había llegado al Cusco para una actividad, según se ha conocido, por parte de un representante de la policía, puntualmente del jefe de la región policial del Cusco, el general Julio Becerra. Lo que ha informado este general es que el parlamentario anoche estuvo compartiendo con unos amigos en su habitación. Es lo que ha dicho este general de la policía en el Cusco. Pero bueno, ahora, temprano, no respondía, obviamente, a los llamados. Incluso efectivos de la policía tuvieron que forzar la puerta de la habitación para poder ingresar y verificar efectivamente que el parlamentario había fallecido. Pero, como nos ha dicho Lucho Abanto, también nuestro corresponsal, no se han encontrado signos de violencia al interior de la habitación y tampoco en el cuerpo del parlamentario. Faltan, como hemos mencionado, ya las pericias correspondientes para determinar la causa del deceso de este congresista de la República.